Bueno, no sé si sabéis la teoría de Hilo Rojo, que básicamente que todos estamos como predestinados por un hilo rojo que nos va uniendo y muchos de vosotros diréis, a mí lo único que me une un hilo rojo es a mi frigorífico un domingo por la tarde. Pero bueno, algo que nos une a nosotros, que es básicamente la dedicación a una chica, que en la firma, y está viviendo en Burgos, aquí, está, que no hay descrito de aquí. Y nada, pues, vengo a deciros que nunca vais a esperar que os va a venir en la vida. Yo estudié Biología en Madrid, hice las prácticas de grado en el Hospital La Paz, en el Instituto de Genética Médica y Molecular. Luego, salí en Madrid estudiando un máster de terapias avanzadas y de ahí, pues, me fui... Me fui a Londres a hacer el trabajo de fin de máster, que tampoco me lo esperaba, y de ahí mismo me ofrecieron una beca para volverme a España y venirme aquí a hacer la tesis doctoral con una beca de educación, que es la maño CPI, y ahora, pues, estoy haciéndolo en Biomagune, que es una empresa que está a dos rotondas de aquí, y estoy haciendo, mientras tanto, pues, ahí el doctorado en instalación de tecnológica. Y, básicamente, mi tesis doctoral está basada en la regeneración de huesos. Por un lado, he estudiado los mecanismos moleculares que tienen que ver en esta formación de huesos una vez que el individuo ya ha nacido, y, por otro lado, he estudiado cómo mejorar los implantes de titanio para promover esta regeneración de huesos. Y, básicamente, en breve, ¿qué es lo que me hubiera gustado hace 10 años si yo hubiera sido la que está sentada ahí? Pues, que todo lo que vayáis a hacer, nadie lo hace por vosotros, que vuestros padres, vuestros profesores, nosotros ya tenemos la vida más o menos resuelta, o no queremos pensar, que ahora que estéis en la época y que las notas os importan tanto, que no tenéis mucha noticia que vais a estudiar, todo lo que os decimos de estudiar, sacad las notas, vuestros padres, dándonos la chapa de hoy venís que estudiar más, lo hacen por vosotros, ¿verdad? Ellos mañana van a estar teniendo el mismo trabajo, el mismo sueldo, y lo hacen porque tienen la mejor para vosotros, a mí me hubiera encantado entenderlo antes, y que, bueno, ya habéis visto que Madrid, Burgos, Londres, Donosti, no os cerréis puertas, nunca sabéis dónde va a ir a la pica y haced lo que os gusta, que si no, la vi es muy larga como para no estar disfrutándola y como no estar haciendo a vosotros. Gracias.